Hola amigos, es Chevas32 con ustedes y hoy vamos a hacer un review de Blue R1 HD 2018 Vamos a revisar, ok, vamos a hablar sobre el equipo como tal, vamos a ver un poquito sobre el sistema que trae Y vamos a ver también, quizás, un poquito sobre la batería Hasta el momento no puedo decir mucho sobre la batería porque no lo he usado mucho Apenas llevo dos o tres días con este celular y todavía no lo estoy usando como tal La única cosa que yo sí le puedo decir, este celular vino con un solo SIM No vino con doble SIM comparado con el anterior Blue R1 HD que es el de 2016 que vino con doble SIM Este vino con un solo SIM y viene también para tarjeta SD externa Por supuesto, es un celular que vino con la batería no removible O sea, hay que usar un pin para sacarlo Pero bueno, esas son características externas de este celular Ahorita nosotros vamos a ver, esas son las características internas de este celular Y en otro video vamos a comparar este celular directamente con el Blue R1 HD 2016 Bueno, vamos Entonces, vamos a revisar esta aplicación que se llama CPU-Z Y esta aplicación es muy buena porque te da toda la información que va a necesitar sobre cualquier tipo de equipo En este caso, bueno, estamos hablando del Blue R1 ya me está hablando sobre el modelo La fábrica, el tipo de tarjeta, la resolución de la pantalla que es de 720 x 1280 pixeles El tamaño es de 5 pulgadas, pero realmente son de 4.59 pulgadas La densidad de pantalla de 320 dpi y el RAM total es de 2 GB De lo cual, por supuesto, en el caso mío yo tengo menos RAM disponible porque yo tengo muchas cosas ya instalado Y el celular está funcionando Aquí está el sistema con que vino Y podemos ver que sencillamente que vino ya con Android versión 7 Y la batería que hasta el momento se ha mostrado ser bueno Es en cuanto al equipo como tal, el sistema que trae Y la batería En cuanto a las otras funcionalidades de este celular Vemos prácticamente el mismo sistema como el de la versión 2016 Tiene, vamos a ver, por acá Tiene el CAST En este caso, aquí abajo Que es igual El CAST sencillamente es como proyectar lo que tiene en tu celular O lo que tiene otro celular para verlo en tu celular O lo que tiene en tu celular Y se puede ver todo lo que está haciendo en tu celular En otro celular Pero si lo va a usar Debe tener O el otro celular que tú vayas a usar También tiene que tener esta funcionalidad de CAST Lo mismo, lo demás son igualito A la versión A Blue R1 HD A versión 2016 Bueno, eso es por ahí Vamos a ver la parte de De configuración Configuración, Wi-Fi, Bluetooth Uso de data Y Notificaciones No sé por qué se me está adaptada Ok Notificaciones de aplicaciones Está tardada porque yo tengo mucho ahí Mucha cosa ahí instalado El sonido está en 100% Vamos a colocarlo más Ajá Y vamos a colocarlo para que vibra para todas las llamadas Ajá Que otra cosa tenemos por acá La aplicación es El Almacenamiento Almacenamiento Disponible Yo tengo 8 GB nada más Y recuerda que ese celular vino Con 16 GB De fábrica Que otra cosa La batería Vamos a ver Que información nos puede dar Sobre la batería Otra información No nos da mucha información Sobre la batería Battery Optimization No nos da información Yo creo que esa batería Es de 3000 mAh Creo No estoy seguro Habrá que revisar un poquito más Ajá Home Ok Blue Privacy Smart Gestures Seguridad 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 Es otra cosa También Screen Lock Ustedes pueden colocar su patrón Patrón de seguridad Pero otra cosa importante es Que viene con O vino con Captador de huella Con un escáner de huella Entonces aquí mismo En esta parte Ustedes Bueno Por supuesto Tiene que confirmar Su patrón Primero Y después Le va a dar Para colocar Su huella Smart Lock Es otra cosa Que también trae Y en Smart Lock Por lo menos Les va a pedir Smart Lock Es como decir Cuando arranca Cuando usted Enciende el celular La primera vez Ustedes Colocan Un patrón Un patrón Ahí Entonces Si cualquier otra persona Enciende su celular Y no tiene patrón No va a poder ingresar A tu celular Y no va a poder Hacer absolutamente Nada En su celular Esa es una Otra ventaja Que trae Este Este celular Lo demás Bueno Google Las cuentas Google Otras cuentas Lenguajes Lo pueden cambiar aquí Pueden resetear El celular aquí Si ustedes Desean Cambiar su tiempo La hora Accesibilidad Y otras cositas más Bueno amigos Ajá Pero antes de terminar La otra cosa Es de las fotos La cámara La cámara Es excelente Excelente Recuerda que tiene Vino con 13 megapíxeles Si mal no recuerdo Bueno aquí podemos Revisar todo Antiflicker Y todo Bla 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 Las fotos Antishake Face Detección De Capture number 40 Pueden cambiar El tamaño Pueden Hacer una cantidad De cosas Con el celular Ok Y grabar Sus videos También Entre otras cosas La cámara frontal Es Excelente Toma las fotos Así como si fuera Uno de los Teléfonos Huawei No tiene Mucha No hay Flash Ni nada Por el estilo Sino que Su flash Que es bastante Único Me encanta Ese celular Por esto Amigos Hasta aquí Vamos a llegar Ahorita Porque lo que Pensábamos hacer Nada más Es un pequeño Review De este celular Espero que le hayan gustado Y por lo menos Hayan visto Cómo es La Característica Interna De este celular Muchas gracias No olviden Dejarnos Un like O un thumbs up Hasta luego ¡Gracias!